Este de Mita con bastante cariño va para ti, mi tío Cantimbras en el cielo, con cariño. Para mi tío Cantimbras en el cielo, con cariño, Catalina Huanca, lo máximo. Para mi tío Cantimbras en el cielo, con cariño, Catalina Huanca, para mi tío Cantimbras en el cielo, con cariño. Cantimbras en el cielo, con cariño, Catalina Huanca, para mi tío Cantimbras en el cielo, con cariño. Siéntelo dentro de ti, quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar. Siéntelo, siéntelo dentro de ti, siéntelo, siéntelo dentro de ti. Siéntelo, 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 siéntelo dentro de ti, con cariño. Y el día de hoy, sentimos la ausencia de nuestro gran amigo, tío Cantimbras en el cielo, con cariño. Perico de la cumbia, Jimmy. Perico de la cumbia, mi amor, por ti, con cariños, con cariños, con cariños, con cariños, con cariños, con cariños, con cariños. Por ti, siéntelo dentro de ti. Dentro de ti, milagros, que no quiero comprender lo que es querer, que no quiero comprender lo que es amar, si es cielo, si es cielo, dentro de ti, si es cielo, si es cielo, dentro de ti. Y con cariño para mi causa, para Juancho, los solteritos de Santarita, que ya están en el camino a mi causa. Juancho, con cariño, pericota de la cumbia, para Jeperson y su amor, mi amiga Miquela, Catarina Huaca, y para mi causita, por supuesto mi causita, tío Cantípez en el cielo, llegó a mi causa Cucho, la gente puliente de San Marcos, mi causa Cucho. San Marcos presente el día de hoy, Chapita atiende a mi gente, carajo, Jimmy de la abuela, María Milagros, Joanita Ligarra, para mi amiga Carla Carelli, que ya está en camino mi amiga Carla Carelli. Marino Chanchito, Rico Brella, Somor, Jéssica. Bolas, Agustino Chorti, Nunca me employees, que eresours, siendo que somos muernais, porque tengo a ti, solo a ti. Si algún día te alejaras de mí, sé que voy a sufrir Porque eso no va a ser, no te alejes de mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Banico de la cumbia, Henry, su pequeña catadella! Y no va a ser, porque siempre, siempre tú serás la causa de mi muerte ¡Ese Giorgis! Nunca me sé, que eres así, mi amor Siento que soy feliz, porque tengo a mí, solo a mí Si algún día te alejaras de mí, sé que voy a sufrir Porque eres solo para mí, no te alejes de mí Y si tú dejaras de quererme, moriría de dolor Porque será la causa de mi muerte Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú Siempre serás la causa, la causa de mi muerte Y si tú dejaras de quererme, moriría de dolor Porque será la causa de mi muerte ¡Den mi muerte! 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 Bueno, por supuesto, la bienvenida Por supuesto, la bienvenida La bienvenida ¡Den mi muerte! ¡Den mi muerte! ¡Den mi muerte! ¡Den mi muerte! ¡Den mi muerte!